¿Qué tal? Yo soy Kurt y los invito a visitar mis redes sociales. Mi canal de YouTube es SoyCurt y mi Twitter es arrobaCurtMusic. Mi Facebook me pueden buscar como KurtMX. Síganme en todas las redes sociales. Yo estoy pendiente de todo lo que ponen. Un saludo a todos los sinaloenses y que viva Culiacán y Sinaloa. ¡Vamos!